Canción de la Balota, Cumbia, Magdalena Ruiz, autor Juan Fernando. Canción de la Balota, Cumbia, Magdalena Ruiz. Canción de la Balota, Cumbia, Magdalena Ruiz, autor Juan Fernando. Canción de la Balota, Cumbia, Magdalena Ruiz. Canción de la Balota, Cumbia, Magdalena Ruiz. Canción de la Balota, Cumbia, Magdalena Ruiz. Cuando llega Magdalena Ya las cumbias iban a empezar Cuando llega Magdalena Ya las cumbias iban a empezar Esta noche queda buena Porque tú vas a bailar Esta noche queda buena Porque tú vas a bailar Hoy en Magdalena Ruiz Porque no baila la cumbia Hoy en Magdalena Ruiz Porque no baila la cumbia Si la ves me la saluda Para que se acuerde de mí Si la ves me la saluda Para que se acuerde de mí ¡Ay! Ahí no Magdalena Si la ves me la saluda Para que se acuerde de mí Si la ves me la saluda Para que se acuerde de mí Si la ves me la saluda Para que se acuerde de mí Gracias por ver el video.